¡Hola tío! Vine a visitarlo. ¡Hola hijo! Entra. ¿Qué hace? ¿Se encuentra bien? Me siento débil. Ahora estoy preparando una medicina para mi azúcar. ¡Eso es medicina! Pareciera que estás haciendo insecticida. Me la pasaron por WhatsApp. Escucha. Es un producto probado para tratar y controlar la diabetes. Tienes que mezclar la Coca-Cola con Oni y en menos de una semana estarás bien. Pero tío, eso es mentira. Sigues tomando más azúcar. Pero ahí dice, pues. Además lo dijo una persona de la ciudad. Deberías consultar antes con los curanderos o con los doctores, pues puede que empeore más su salud. Tienes razón. Pero ¿cómo puedo saber si es una estafa? Mire tío, vender o adquirir medicamentos es muy fácil para cualquier persona, pues realmente la ofrecen muy barata. Por ejemplo, hoy en la mañana crucé por el mercado y estaban ofreciendo curas milagrosas. Escuche. Acérquense todos. Les quiero ofrecer estas medicinas embotelladas. Para la presión alta, para el cáncer, para la diabetes y demás dolencias. Escuchó tío. Estos son ideas que se aprovechan de aquellos que están en situaciones desesperadas. Llegan a decir que es un producto ya probado, que cura varias enfermedades o dolencias. Dicen que todo estará bien después de pocos días o semanas. Declaran que debes actuar ahora mismo. Te dirán palabras difíciles de entender para aparentar que son productos científicos. También podemos investigar por nuestras cuentas o acudir a los curanderos, pues ellos tienen amplia experiencia con las plantas medicinales. También hablar con los médicos sobre la efectividad del producto. Los medicamentos no comprobados o curas milagrosas son productos que carecen de evidencia científica, ya que es una de las ramas de la medicina alternativa y complementaria que comprenden una gran variedad de productos botánicos, nutricionales y curativas. De algunas enfermedades que son usadas por pacientes que buscan un remedio complementario o alterno a las medicinas convencionales para aliviar diversas enfermedades. Las consecuencias que genera al adquirir dichos productos son tener efectos secundarios como náusea, vómito, dolor estomacal, fatiga, que el producto o medicamento no sea eficaz para tratar su enfermedad, impedir la eficacia de otros tipos de tratamiento que usted está recibiendo, a veces puede ser tóxica, tener reacciones alérgicas como erupción en la piel, dificultad respiratoria o hinchazón. Para mayor información o qué hacer en caso de emergencia, buscar atención médica inmediato, acudir al hospital o centro de salud más cercano y avisar al médico si toma cualquier producto no comprobado, incluso si toma vitaminas de productos milagro, aunque piense que no hagan daño. ¡Ay hijo! Gracias por esta información, ahora ya sabemos qué hacer. Este es una producción de Chiapas Paralelo y la Alianza de Medios de Periodistas de a Pie, en colaboración con DW Academy, promovido por el Ministerio Federal de Cooperación Económica y Desarrollo. ¡Gracias!